Tránsito a nivel del colon, provocando por ejemplo días de edad. Se demostró que el estrés se hace mucho más dentro del vaciado del contenido del estómago al intestino, dificultando la digestión. El gas se produce cuando alimentamos sin digerir según su camino hasta el intestino grueso. Ante situaciones estresantes, el cuerpo entiende que el sistema digestivo no es el esencial y prioriza otros órganos más relacionados con la supervivencia inmediata. Relentizando o deteniendo la producción de enzimas, enzimas, digestivas, como el movimiento muscular del intestino se interrumpe. El alimento queda atascado y produce más gas. Una vez entendida la relación, ¿cómo puedo evitar aliviarlos? Siempre consulta tu caso con el especialista. Una vez descartadas causas físicas, lo ideal sería empezar por disminuir el estrés. Mientras abordas la causa, puedes ocuparte de sus consecuencias siguiendo los siguientes consejos. Come con calma. Mira, sin duda alguna, uno de los casos más preocupantes de la sociedad. Pero vamos a estar viendo esto con más profundidad. Solo díganme, ¿qué es lo que te ocurre a vos? Y yo lo haré el video. Es muy bueno comunicarse, chicos. Y vamos a hacer, quería hacer, como vieron en mi video, quería hacer los consejos. Pero en otro video, ¿qué tal si? Este no sale bien, así que voy a dejarlo ahí nomás. Pero si les gusta, puedo darles un consejo de cómo aliviar esto. Pero obviamente que el estrés tienes que, esa causa, o evitar o hacer alguna actividad física son muy buenas. Yo lo sé, chicos. Y nos vemos en el siguiente video. ¿Tú sufrías esto del caso? Sí, chicos. Ya, de verdad ya no. O sí, no. O sí, no. No, ya no, ya no, chicos. Ya, y vamos con la parte final. La parte me encanta. Estrés, 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 estrés. Estrés, 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 estrés. Ay, perdón. Ay, Ricardo, Ricardo. Tú eres Ricardo Cochino. ¡Gracias!